Bueno, cuéntenme, pues, ¿qué fue lo que pasó en el Valle de Upar? Mi amor, yo no lo voy a contar. De todo. Yo voy a dejar que la nopa hable. De todo, porque Valle de Upar se vistió de fiesta. ¿Para qué? Para Diego Daza, porque lanzó su nuevo trabajo discográfico que se llama A Todo Timbal. Miren esto, mi amor. Ay, no, yo no tengo nada que decir. Miren esto. Ayer, la ciudad de Valle de Upar andaba de fiesta porque dos de sus hijos musicales, Diego Daza y Carlos Rueda, lanzaron su nueva producción musical llamada A Todo Timbal. Aire de paseo, rápido, lento, canciones o cosas. Es un álbum de 16 canciones diferentes, compositores de los mejores, la música vellenata, canciones para el despecho, para el amor, para la rumba, para la gozadera. Es el público. Yo pienso en el público, yo me los imagino gozando, bailando, brincando, despechado, pasando una tusa. Y yo dije, esa es la canción. Y esa es mi mayor inspiración y qué mejor inspiración que el público. ¿Hay una tusa o algún movimiento que hayas tenido en tu vida en este álbum que nadie sepa? Después, después la he contado. Hacemos música porque sabemos que con nuestra música muchos jóvenes van a disfrutar, muchos jóvenes van a aprender. De pronto con la música uno influye en cierta manera el estilo de vida y la rumba de todos los jóvenes. Pero cuando los vemos felices disfrutando, parrandeando, festejando, brincando, para nosotros es un gran honor lograr esos objetivos. ¿Tu nombre lo empiezas a escuchar cuando estaba trabajando? Cuando grabara Martín Elías. Y así fue, me grabó una canción de primero que se llama Échate pa' allá, después me grabó otra canción que se llama Problema Tuyo. Y por último me grabó una canción que se llama Al fin llegaste tú. En esa canción él decidió entrar nuevamente a los estudios y dejar grabado. No se imagina lo que me ayudó a mí esa mención. Muchísima gente en Colombia me conoce solamente por esa frase de Diego Daceto que dice. Y por eso mi primer álbum se llama así, en homenaje a él. Valleupar tiene algo particular cuando venimos acá y es que cuando hay un lanzamiento de un gran artista de acá se visten de colores. Tú eres el blanco, ¿por qué eligen colores? Bueno, es ya la cultura, la cultura del folclor. Nosotros cariñosamente elegimos el color blanco, es el color que nos representa. Sí, son olas de personas que se unen a la celebración de A Todo Timbal. La gente en la calle se acerca a los artistas, vociferan sus nombres, abrazan, ríen. Y por supuesto, la lealtad de sus fans acompañaron a Diego y a Carlos en su desfile hasta la plaza Alfonso López. ¡Anda! Esto es pa' ti, mi amor. ¡Con sentimientos! Se llegó la hora. El Valleupar y los dieguistas estaban listos para el espectáculo. Ellos, mientras tanto, tras tarimas, estaban concentrados, meditando y orando, seguramente encomendando su trabajo. La noche era joven y alegre. Fue testigo y cómplice de ellos. ¡Fue fea! Valleupar se revoluciona cada vez que Carlos Vargas o Frank Solano ponen un pie allá. Con una diferencia. Ya yo no voy a trabajar a Valleupar, yo voy a rumbear a mi Valleupar. Lo como debe ser, mi amor, pero como ustedes pueden morir por un viaje de trabajo. Oiga, oiga. Y vieron que Vargas se llevó el vestido de sirena y era ya en esa orilla del... De la sirena del Guatapurí. ¡Perdón! ¿Cuál traje de sirena, mi amor? La sirena del Guatapurí es estilizada. Un desañame que me dijiste que me ibas a traer. Lo traje, pero está como te encanta, grande y sucio. Oye, no. Se lo trajo puesto. Se lo trajo puesto, se lo trajo y ya me he puesto. Se traje y ya me he puesto. No, 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 no. Vean, Vargas, me cuentan que lo vieron así, es que... Total, en el Guatapurí, mi amor. Oiga, voy a ver el primer domingo. Y a Diego, a Diego, felicitaciones porque muy buen trabajo musical. A todos, a todos, a todos. Muy bien. Gracias por ver el video.